César Sánchez, Director Territorial Cauca, Ministerio de Transporte, nos informó en la Vía Noticias, que se inició la Feria de Servicios Sector Transporte Te Conecta hasta el viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Cualquier inquietud que tenga la ciudadanía con materia de transporte e infraestructura, se pueden acercar a la terminal de transporte. Les dan a conocer mayor información. Con todos los administradores viales, los operarios, agradeciéndoles también a cada uno de los funcionarios de la Territorial Cauca del Ministerio de Transporte. Estamos con la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, con su delegación en la Concesión Nuevo Cauca. Ya viene el gerente de la concesión, el doctor Jorge, quien está muy pendiente, el doctor Jorge Duarte, para iniciar esa doble calzada por Payán Santander, que tanto lo necesitamos. En la mañana hemos iniciado con todos los organismos de tránsito y obviamente también con todos los operarios de envías, con los CDAs, con los CEAs, con los CRCs. De pronto preguntan esto, ¿qué es? Centro de Diagnósticos de Automotor, escuelas de conducción, centros de reconocimiento a conductores. Iniciamos esta Feria de Servicios Sector Transporte Te Conecta con la ayuda de Dios hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y mañana vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cualquier inquietud que tenga la ciudadanía en materia de transporte, infraestructura, están cordialmente invitados. Hay veces que la gente no entiende o no sabe a quién le corresponde cierta vía. Pues si es nacional, si le corresponde a envías o si le corresponde a la ANI o si le corresponde al departamento, si es una vía secundaria, aquí estamos. O si le corresponde al municipio de Popayán. Entonces estamos aquí muy pendientes. Acabamos de salir una capacitación, tanto con el señor ministro, la señora superintendente de transporte y esperamos ahora a las 2 de la tarde continuar con la serie de capacitaciones.